saludos familia mi nombre es luis yo soy el fundador y creador de educación financiera hispanos estoy sumamente contento y emocionado miente porque acabo de agregar tres tipos de membresía para ofrecerse a todos ustedes miente puede estar creando un contenido exclusivo y específico solamente para los miembros de estas membresías y les voy a dar mi palabra y mi misión es la siguiente mi gente mi misión va a ser el trabajar arduamente mi gente para crear un contenido de calidad y que sobre todo sobrepase sus expectativas si usted desea participar de esas membresías oprime el botón que dice joy